¿Crees que puedes comprarme con joyas? No sabe de qué habla, mamá ¿Crees que puedes venir a mi casa con tu traje llamativo? ¿A burlarte de nosotras con tu actitud de hombre de bien? Mamá, no sabe de qué hablo Apuntando por el arma a alguien ¿Está? ¿Sabes? Era un problema antes y es un problema ahora No recuerdo el día exacto ni la hora precisa No recuerdo por qué fue donde todo se hizo trizas Hay momentos borrosos y pasados que fueron Un desafío en mi vida donde mis ojos no vieron Donde debía mirar y no quería observar Pasaba frente a mis ojos y yo cegado de mar Ya no pensaba en la paz, me trastornaba al final Que se acercaba y cambiaba todo lo que era real Vagaba entre las tinieblas con corazón de madera Mi cuerpo inerte sin alma en la más reciente bohemia Culpando a todos y todos, culpándome solo a mí Trayendo más desconsuelo cada palabra que oí Si soy así les decía que yo jamás cambiaría Si no respetan mi mente yo no lo respetaría Que si trabajo en los míos es suficiente y ya era No se puede cambiar un corazón de madera Elige tu propia vida, la calle te mira Te harás de herida, deberás caer Corazón de madera, tallado en tu piel El tiempo es corto, tramposo y fatal Elige tu vida, consciente y real Consejos cualquiera te los puede dar El comienzo se olvida, jamás su final Si me he caído, también me he levantado Por ser como yo soy, hasta desprecio me he ganado No he jugado con nadie, nadie merece ese trato Pero si quieren consejos, mejor no sigan mis pasos Abrazo al fiel que respeta, que no me enreda sus treta Que me aconseja salir y construirme una meta A veces logro mirar quien se transforma en lo fijo A veces logro mirar en el momento preciso Pero realizo batallas internas en mi cabeza Si un árbol crece torcido, ya jamás se endereza No es rebeldía, compadre, ya sé sufrir a mi madre Que me ha entregado su vida para cuidarme y criarme Soy un hombre ante todo, asumo la consecuencia Nunca he sido un ejemplo, no tengo mucha paciencia Mi conciencia traiciona cada salida que busco No es mi cuerpo el que pide, en mi sentido corro Elige tu propia vida, la calle te mira, te harás de herida Deberás caer, corazón de madera, tallado en tu piel El tiempo es corto, tramposo y fatal Elige tu vida, consciente y real Consejos cualquiera te los puede dar El comienzo se olvida, jamás su final No necesito tu dinero, gracias Yo trabajo para vivir